Habitantes del barrio Pizarreal en el municipio de Los Patios están cansados de soportar los malos olores de un caño de aguas lluvias que se convirtió en el paso de aguas negras. Ellos dicen no poder soportar más la situación. La problemática de ese caño que es para aguas lluvias, pero la gente, como antes no había para las aguas negras, lo cogieron para eso, pero ya ahorita hay para aguas negras y la gente sigue tirando ahí. La situación que tenemos desde hace mucho tiempo, pues han pasado muchas administraciones municipales y por acá los alcaldes no se asoman, únicamente vienen aquí es cuando necesitan los votos para las elecciones, pero después se olvidan de nosotros. Según esta comunidad, las enfermedades ya se han presentado especialmente en los niños. Ellos temen que se presente también una epidemia a causa de la contaminación. Bueno, mi hijo de por sí de nacimiento es alérgico, pero debido a la contaminación que tenemos con los malos olores, se le agudiza, no lo puedo estar sacando seguido hacia acá, hacia la calle, porque se le agudiza de una vez la alergia. Los malos olores, y con este verano que es terrible, pues se pueden presentar muchas epidemias y enfermedades y todo lo más para los niños. Tenemos problemas de salud y hay afectación en niños y en todo el mundo y los malos olores que nos meten a las casas. ¿Qué problemas de salud se han presentado? ¿Qué enfermedades? De respiratorios, de gripa, de alergia. Los habitantes de este sector piden a la administración municipal de los patios que les den una solución a esta problemática. Pues le pedimos que vengan y solucionen el problema, al menos canalizar el caño para evitar los malos olores y eso. Bueno, por N.000 veces, porque ya hemos hablado muchas veces sobre esto, pues que nos miren, que nos colaboren, porque así como tenemos derecho a tener una vida digna, a estar en un ambiente sano para nuestros hijos. Después de años de tener que soportar malos olores y la presencia de mosquitos y zancudos, piden que se le ponga fin a la problemática.